Hoy vamos a hablar de la Arabia Feliz, de la Arabia Fragante. Cuando los tiempos son difíciles y las circunstancias son adversas, las hermosas historias traen bálsamos al alma y reconfortan el espíritu en la posibilidad de lo sublime. Por eso vamos a hablar de la Arabia Feliz, de la Arabia Fragante, de la Calzada del Incienso. Estábamos viendo la vez pasada los pueblos de Canaán. Estábamos en la tierra de Canaán y estábamos viendo qué pueblos van a conformar básicamente este territorio. Y estábamos viendo cómo hay unos que son marítimos, que van a estar en la costa, que son los fenicios, que son los filisteos, que son todos esos pueblos de allá, y otros que están hacia el interior, hacia el desierto, que son los pueblos de Judá, que son los pueblos descendientes de Abraham, que son los pueblos que vienen del mundo hebreo, del mundo judío. Entonces, esa es la parte de Canaán. Básicamente está conformada por estos dos, digamos, dos ramas gigantescas de pueblos semitas. Pero esos pueblos semitas, ¿de dónde vienen? Resulta que estamos en el Medio Oriente, en toda la historia del Medio Oriente. Entonces, si subimos la cámara, como si usted estuviera tratando de enfocar desde una esquina de un barrio a la ciudad completa. Entonces, cuando estamos en Canaán, es como si estuviéramos enfocando un barrio, un pedacito. Pero si levantamos la cámara aquí, debajo de Canaán, hay un gigantesco bloque de tierra que se llama la Península Arábica, que es de donde vienen los pueblos semitas. Entonces, esa Península Arábica es un bloque muy grande que limita, por un lado, esa Península está rodeada por dos mares, que son los que, digamos, las van a circundar, por el Mar Rojo, ¿sí?, y por el Estrecho del Bus, y esa Península termina en el Océano Índico. Está, digamos, es grandísima, eso tiene dos millones de kilómetros cuadrados. Entonces, está la Península pegada al África en la parte superior por el Sinaí, por todo lo que va a ser la Península de Sinaí, y pegada al Oriente, a toda la parte de Canaán, y todo eso también va a estar pegada. Entonces, esa Península tiene muchos, muchos lados por donde conectarse con las demás civilizaciones. Esa Península se conecta con la media luna fértil, porque ese bloque se extiende hasta los límites de la media luna. Esa Península se conecta con Canaán, porque es la parte superior de la península la que llega a lo que es la tierra de Canaán. Esa Península, por los cuernos que tiene por las puntas, se conecta con el cuerno de África, que es el que tiene en la parte de abajo, que es donde va a estar en contacto con Somalia, Nubia, Eritrea, Etiopía, todo eso le va a quedar ahí al ladito. Entonces, la posición privilegiada de esa península es la que la hace el bloque de tierra que conecta el mundo del África del Norte con el mundo del Asia. Es, digamos, la protuberancia más grande, la parte más grande de tierra que va a conectar todo eso. Ahora, Arab significa desierto, de esta península desértica, es que van a salir los pueblos árabes, y esos pueblos árabes semitas van a llegar a Canaán y se van a esparcir por todas partes, llevando su cultura y su legado. Entonces, nosotros hoy nos vamos a enfocar hacia la parte de la península arábica, y vamos a contar toda esa historia que va surgiendo y va huyendo de la Arabia, y cómo esa historia también va a vertir a Canaán. Entonces, la vez pasada estábamos viendo cómo los pueblos hebreos van a ser, van a ser en un momento dado esclavizados por los egipcios, porque José y sus hermanos, José y sus hermanos van a ser llevados a Egipto, en un principio van a tener una supremacía importante, pero luego van a ser esclavizados, finalmente van a ser liberados y van a durar 40 años atravesando el desierto hasta regresar a Canaán, hasta que la generación entera que vivió la esclavitud haya muerto, para que los que lleguen a la tierra prometida sean unos hombres libres, una generación libre que no conoció en ese momento el rigor de la esclavitud. Entonces, mientras tanto, cuando ya van llegando allá, son una confederación ya de 12 tribus, que son las famosas 12 tribus que van a llegar a Canaán, y allá se van a volver a instalar, y allá van a tener después sus periodos de florecimiento y de esplendor, porque cuando se instalen de nuevo en Canaán, y retomen el hilo histórico que habían perdido en Egipto, y además traigan toda la herencia de lo que habían aprendido de Egipto, se producirán fenómenos de esplendor y de sabiduría, que nos llevará a la unificación alrededor de la figura del rey David, y la unificación alrededor del templo, y todas esas historias que vamos a contar después. Pero entonces, esta gente llega a Canaán, ahí los dejamos en Canaán, han regresado del desierto en una confederación de 12 tribus. Mientras tanto, ¿qué ha pasado con la otra gente de Canaán, que viene de la Arabia? Entonces, nosotros habíamos quedado en que Yahvé había hablado con Abraham, y le había dicho que iba a abandonar la tierra de sus padres, que era la Mesopotamia, Abraham nace en Urre, en Mesopotamia, en Urde Caldea, y se va para la Palestina, y en la Palestina, en Canaán, es donde se va a casar con Sara. Sara no va a poder tener hijos durante mucho tiempo, entonces Abraham va a tener un hijo con su esclava Agar, una egipcia. Sara lo convenció de que después Sara Agar como madre de ese hijo. Agar tiene un hijo que se llama Ismael. Entonces, Ismael va a ser el descendiente de Abraham, y más adelante, mucho más adelante, Sara va a poder quedar embarazada por un milagro de Yahvé, y va a tener un hijo que se va a llamar Isaac. Entonces, Isaac es la descendencia del pueblo judío, que es el que habíamos visto que hijo de él va a ser Jacob, al que la llaman Israel, porque en un momento dado no reconoció al ángel del Señor, y que una vez tuvo un sueño con una escalera, donde ascendían los ángeles al cielo, que es lo que se llama la escalera de Jacob. Entonces, ahí hemos visto cómo descienden por el lado de Jacob, y Jacob es el que va a tener los hermanos, y los hermanos son los que van a ser llevados a la... José va a ser llevado a los egipcios, y así es que se va a producir, digamos, la parte en que el pueblo de Israel, del descendiente de Jacob, el pueblo judío, el pueblo hebreo, va a ir a donde los egipcios, ¿cierto? Eso va pasando por un lado. Y esa es la historia de donde viene toda la rama judía, que es la que después vamos a continuar con todas las tribus, y los reinos de Israel, y de Judá, y todo eso. Eso es lo que va a pasar por el lado de Isaac. Pero entonces, ¿qué pasa con Ismael? Que es por el lado de Agar. Entonces, cuando tiene su hijo, en el momento en que Agar tiene su hijo, a Sara le entran los celos más espantosos del mundo, y es cuando le dice a Abraham que tiene que sacar a Agar de allá, porque no se la aguanta, y le hacen la vida imposible al pobre Abraham entre esa carpa, y Abraham se tiene que ir de allá, porque eso está muy grave. Entonces, él coge a Agar, y la lleva hacia el desierto. La lleva al desierto bajo su protección para cumplir lo que a él le había dicho Dios, que también iba a tener una descendencia muy grande a través de Ismael. La historia de lo que va a pasar en el desierto con Agar es la historia de lo que va a pasar con los pueblos árabes, que son descendientes de Ismael, y los pueblos judíos son descendientes de Isaac. Ambos son hijos de Abraham. Unos vienen de Sara, la esposa que va a tener a Isaac tiempos después, y otros vienen de Agar, la esclava egipcia de donde van a ser Ismael. Por eso tienen un tronco perfectamente común. Entonces, se la lleva para el desierto, con unas provisiones poderosísimas, y de pronto la deja en la mitad de la nada. Y Agar queda asustadísima y dice, pero cómo me va a dejar aquí en la mitad de la nada, pero mire, es que aquí no hay, pero nada, la mitad del desierto, eso era una cosa complicadísima. Entonces, ella empieza a preguntarse qué va a hacer, pero tiene provisión, y él le dice, no, yo vuelvo después. Y mientras ella lo ve a alejarse, se pregunta qué va a hacer de ella, y de su chinito, ahí, en la mitad del desierto, donde no se ve nada, sino dunas, y dunas, y dunas, y ella queda como, como abandonadita ahí. Entonces, las provisiones le duran un buen rato, pero ya da un momento que se le acaba la comida, y se le acaba el agua, y el niño empieza a llorar, porque tiene mucha sed, y la leche se le corta, y empieza a entrar en una desesperación impresionante, y empieza, entra como en un estado de locura, de sed, y de hambre, y de soledad, y empieza a darle vueltas, siete vueltas le va a dar, a un mismo lugar donde estaba parada ella, en su desesperación, ella no se da cuenta que está dando las siete vueltas, sino que está enloquecida, buscando agua, el niño llora, y ella no sabe, qué es lo que va a hacer. Esas siete vueltas, van a contener una magia muy importante, lo que va a pasar ahí, la va a remitir a una historia mucho más antigua, y va a ser uno de los puntos más importantes, de toda la estructura mítica, sagrada y religiosa, de los pueblos árabes, y eso es lo que vamos a ver después. Cuando Agare está en esa desesperación tan grande, y le da siete vueltas a ese lugar, de pronto, en medio de la, digamos como de este estado de locura, de desesperación tan terrible que le da, empieza a ver como el niño, Ismael, empieza a golpear con sus piececitos, suaves y delicados, la arena, y como de la arena, va brotando un manantial delicioso, claro, cristalino, maravilloso, y el niño empieza a chapotear, en el manantial, y se le va quitando la sed, se le va quitando la deshidratación, el calor, se va refrescando, se va poniendo lindo, Agar queda feliz, se refresca ella también, vuelve otra vez a sentirse, y a ponerse bonita, y a sentirse bien, y protegida, y contenta, y ese manantial, es el que les va a dar la supervivencia a los dos, ahí, acaba de descubrir, una conexión con tiempos inmemoriales, en el sitio donde surge el manantial, es donde queda la caaba, y la caaba, las siete vueltas que ella va a dar, mucho más adelante, es lo que hacen los musulmanes, cuando van a la peregrinación a la Meca, ella ha descubierto el punto, donde estaba la Meca, originalmente, cuando descubre el manantial, tribus nómadas, que vienen del desierto, se acercan a ella, y le preguntan, que si pueden acampar con ella, y ella le dice, que si pueden acampar alrededor del manantial, entonces ella dice, que claro, que no hay problema, y se va creando todo un mundo, alrededor de ese manantial, y alrededor de Agar, y de Ismael, y después, Ismael va a crecer, y se va a casar con, alguien de las tribus, que se acercaron ahí, ya cuando vuelva Abraham, aquí en los árabes, llaman Ibrahim, cuando vuelva Ibrahim, que es el Abraham, en la versión, en la manera como los árabes, cuentan su origen también, a partir de él, en ese momento, ya Ismael va a ser un hombre, hecho y derecho, ya va a estar desposado, entonces él, digamos, ratifica, y bendice esas vueltas, y él hace las siete vueltas, de la Kaaba, la Kaaba, se nos constituye, en un punto, que nos bota, mucho, mucho más atrás, en el tiempo, y que nos establece, una conexión gigantesca, porque normalmente, cuando se habla de la Meca, se habla de la Meca, en el mundo musulmán, porque es el corazón, del mundo islámico, pero la Meca, es importante, miles de años, antes, de la llegada del Islam, y es un punto de referencia, que siempre va a estar presente, en todo el espectro sagrado, del mundo árabe, entonces, ¿qué pasa? Que Dios creó la tierra, la primera parte, la moldeó en el área sagrada, alrededor de la Meca, de acuerdo con la mirada árabe, de acuerdo con la leyenda, Dios va a crear, alrededor del área sagrada, de la Meca, va a crear el resto del mundo, el resto de la orbe, se va a crear, alrededor de la Meca, y va a ocupar, el mismo centro, y se va a convertir, en un, en el ombligo del mundo, en la madre de todas las ciudades, que es como, los pueblos siempre se ven, los chinos, eran el ombligo, de su propio mundo, Cusco, y Machu Picchu, son el ombligo, del mundo del imperio inca, todos los pueblos, consideran su centro, como el centro del universo, porque dentro del mundo, en el cual ellos habitan, ese es el centro, de su universo, entonces, Dios creó la Meca, crea el mundo, alrededor de la Meca, y todo lo demás, va a rodearla, entonces, después, cuando ya ha creado, el cielo y la tierra, el sol y la luna, las estrellas, luego, los ángeles, y los ángeles de la luz, y entonces, crea los yin, que son una especie, de demonios, de fuego, pero sin humo, y a ellos, les ordena, que habiten la tierra, mientras que los ángeles, les encomendó, que habitaran, la morada sagrada, que estaba situada, debajo del trono de Dios, y que lo glorificaran, en los cielos, después, entonces, Dios procedió, a crear a Adán, y dice, que él sería, digamos, su creación, sería como su presencia, en la tierra, los ángeles, se opusieron, porque pensaban, que Adán iba a estropear, y a manchar el mundo, con la sangre, y con un poco de cosas, entonces, Dios, se irritó, ante la protesta, y, para obtener una reconciliación, construyeron una morada, que fuera una imitación, de la morada sagrada, que Dios tenía en el cielo, una imitación de ese trono, construyeron un refugio, para la raza humana, un lugar, donde los humanos, podrían resguardarse, de la cólera de Dios, buscar el perdón, de sus pecados, donde los ángeles, adorarían allí a Dios, ahí, Mauricio, un sitio, que estableciera, como un punto de contacto, entre la morada celestial, y el refugio, de los hombres en la tierra, ese sitio, ese punto de acuerdo, entre los ángeles y Dios, alrededor de la creación de Adán, es la caaba, y eso es lo que van a crear ahí, entonces Dios, ya cuando me ponen de acuerdo en eso, Dios hace a Adán de barro seco, lo moldea del limo negro, le influye, le infunde el aliento de vida, ordena a los ángeles, que se postren ante Adán, pero, uno de los ángeles, que era muy orgulloso, que era Iblis, llega y le dice, que como así, que él se considera un ángel, que otros dicen que es un yin, pero él dice, que como así, que él se va a postrar, ante un mortal sacado del barro, cuando a él es hecho de fuego, que es una sustancia más noble, entonces, Dios maldice a Iblis, y lo expulsa, del paraíso, de la morada, de la felicidad eterna, en la morada de la felicidad eterna, que es donde está la caaba, pues Adán, va a estar con Eva, Hawa, la llaman, es como la conocen los árabes, Hawa, su esposa, y está todo el paraíso, y pueden comer de todas partes, menos del árbol prohibido, entonces, Iblis, es el que los seduce a ellos, y les, y les, los hace, comer del árbol prohibido, y a ellos, es cuando los van a expulsar del paraíso, entonces, ellos quedan todos tristes, y los expulsan del paraíso, y Dios les da una tienda, que van a levantar dentro de la caaba, les da una carpa, una tienda, una carpa de campaña, una tienda de campaña celestial, y dentro, le ordena que levanten la caaba, y ahí es donde van a, digamos, van a poder vivir, muchos años, entonces, la caaba está construida por ellos, están los ángeles ahí, está la tienda encima, y ahí se hacen los nuevos cimientos, de la morada de Dios, y un día, ya, cuando Adán está, muy, muy viejo, entonces, los hijos han construido, unos cimientos, cimientos, unos cimientos de piedra, ahí en la caaba, y cuando Adán muere, en ese momento, lo que hace Dios, es que, la carpa que le dieron, la devuelven al cielo, y se la llevan, la carpa celestial, donde ellos habían vivido, todo ese tiempo, y quedan los cimientos, de la piedra, de la caaba, que es la morada, digamos, el punto de esta morada, entonces, ahí está la caaba, y la caaba, se va a mantener en pie, durante cientos de años, desde las primeras épocas, de Adán y Eva, y desde sus hijos, y desde todo el pacto, de la morada celestial, y todo eso, la caaba, ahora con los cimientos de piedra, que ya no es la carpa, sino los cimientos de piedra, va a estar ahí, mucho tiempo, posteriormente, viene Noé, Nau, lo llaman ellos, el profeta, y resulta, que ese es bisnieto de Adán, y con él, viene el diluvio universal, entonces, con el diluvio universal, la caaba, como todo lo demás, va a quedar cubierto, por las aguas, entonces, Noé, cuando ya habían perdido, la noción, del pacto, de Dios, de los sagrados, entonces, los había castigado, con el diluvio, y, con el diluvio, la caaba, como todo lo demás, queda cubierto, entonces, cuando eso pasa, se olvida, por completo, que pasó con la caaba, porque quedó sumergida, bajo las aguas, las aguas, luego, se van a sentar, volverán a florecer las arenas, y a florecer, pues, aparecer todo, como el mundo era antes, y, entonces, es, cuando, Abraham, que había nacido, en Babel, en la ciudad de Mesopotamia, situada entre el Tigris, y el Éufrates, le dicen, que, y abandonará la tierra, de sus padres, y va a ir a la, va a ir a la Palestina, y allá, tendrá una descendencia, tan numerosa, como las arenas del desierto, entonces, es cuando tiene a Isaac, y tiene, primero, tiene a Ismael, con Agar, con su esclava egipcia, Agar, y más adelante, tiene a Isaac, con su esposa, Sara, entonces, cuando él lleva, a Agar, con Ismael, al desierto, bajo su protección, y en el momento, en que Agar se desespera, porque ya no tiene agua, y ya no tiene comida, y el niño, empieza a golpear, con los pies la arena, y sale, el manantial de agua, ese manantial de agua, está situado, en la Caaba, y ahí, van a entrar en contacto, con la Caaba, perdida, desde tiempos inmemoriales, construida, desde las épocas, más antiguas, desde el tiempo, de Adán, desde el tiempo, del origen del hombre, y la Caaba, retoma su centro, en Agar, y en Ismael, y más adelante, cuando se desarrolle, todo el mundo islámico, será el centro, del mundo islámico, y esas siete vueltas, son las que se hacen, cuando alguien, va a hacer una peregrinación, a la Meca, que es, uno de los cinco pilares, del Islam, y la continuidad, de la Caaba, se recupera, para el tiempo, y la Caaba, es el punto, más importante, de la tierra sagrada, de la Arabia, entonces, este pueblo, árabe, este pueblo, de Ismael, este pueblo, de Agar, este pueblo, va a crear, historias maravillosas, este pueblo, va a hacer, la Arabia feliz, la calzada, del incienso, la ruta, del sándalo, y esas historias, maravillosas, que van a crear, lo que vamos a ver después, Los árabes, los pueblos, de este desierto, van a dividirse, en dos, unos pueblos, van a estar, del norte, de la península, que son los que van a ir, hacia Canaán, y otros pueblos, van a estar, al sur de la península, en la parte de abajo, el sur de la península, es lo que hoy día, equivale, al país de Yemen, y a Oman, ahí donde está Yemen, va a crearse, una civilización, prodigiosa, ahí va a haber, una serie de ciudades, estados, arriba también, en la parte de Siria, al final, de la península, van a estar, las ciudades de Palmira, que van a quedar, más adelante, cubiertas por los desiertos, pero aquí abajo, van a estar, las grandes ciudades, de Petra, y alrededor de eso, se va a crear, una gran, gran civilización, porque va a ser, todo lo, lo que van, en global, los reinos de Saba, los reinos, porque todo eso, está muy cerca, toda la parte, de Somalia, y Etiopía, junto con esa, esa colinda, con Yemen, por un estrecho, que es muy cercano, que son los estrechos, que están ahí, que son, por un lado, hacia el otro lado, van a quedar, por el estrecho de Orbus, y ahí, por el estrecho de Adán, en el Golfo de Adán, ahí es donde, se van a encontrar, el mundo, de los reinos, de, de lo que va a ser, Etiopía y Somalia, con el mundo, de los reinos de Yemen, de la Arabia, entonces, el punto estratégico, en que queda, este pedazo de la tierra, entre Adán, y Oman, les va a hacer, que ellos aprendan, como navegantes, a entender, la estructura, de los monzones, y pueden, por entre los vientos, de los monzones, navegar a toda vela, y ese secreto, de la navegación, del tiempo, de los monzones, va a hacer, que ellos, puedan entrar, en contacto, con toda la civilización, y con todas las rutas, que en ese momento, recorran el mundo, entonces, eso, les va a permitir, el contacto, con la ruta de la seda, que viene de la China, y que va a unificar, todo el mundo, a través de su recorrido, y es la que va a contar, las historias, de un lado para el otro, entonces, viene la seda, por un lado, por otro lado, viene la India, toda la ruta, de las especias, de la India, entonces, por el otro lado, vienen las caravanas, del África, todo eso, va a confluir al Yemen, a toda esta parte, del Yemen, entonces, ellos, lo que pasa, es que son unos navegantes, durísimos, como el equivalente, a lo que son los fenicios, cananeos, arriba, pues son los yemenitas, toda esta gente, aquí abajo, entonces, como son los que controlan, todas las especias, que vienen de todos lados, nadie sabe, que eso no lo producen ellos, creen que todo eso, se da en sus tierras, y ahí vienen, en Somalia, era donde estaban, los sembrados de incienso, y de mirra, que eran muy apetecidos, en la época, entonces, esto les va a permitir, un control del monopolio marítimo, con China y con India, y ahí surge, la leyenda, de la Arabia Félix, o la Arabia Fragante, o la calzada del incienso, porque, ellos pensaban, que producían, no solo incienso, sino todas las mercancías, aromáticas, que pasaban a través de ella, que venían de otros lados, pero como ellos, eran los que conocían, el secreto, entonces parecía, como que ellos, eran los que, los que la producían, entonces, ellos de la India, obtenían el sándalo, el ébano, las especias, la seda, las piedras preciosas, porque las piedras llegaban, la seda ya llegaba, de la India, y pasaba por la China, de África, obtenían el marfil, los esclavos, la canela, y las plantas aromáticas, del próximo oriente, llevaban los tejidos, y las ropas, y las esencias, y los inciencios, y los trajos de vidrio, y de metal, y de las armas, y de las herramientas, y del vino, y del grano, que producía la gente, de arriba, entonces, de Canaán, esto lo llevaban para allá, y la red de rutas comerciales, que establecen, va a crear, un mundo marítimo, que unía Marip, que es una de las principales ciudades, del océano Índico, con el cuerno del África, ahí es donde empiezan, a entrar en contacto, con Eritrea, Etiopía, y Somalia, que es donde se siembra el incenso, y, por los puertos del Mar Rojo, van a llegar hasta la media luna fértil, al otro lado de la península arábica, es decir, ellos logran controlar, un comercio, que los une con todos los reinos de África, y los une con los reinos, de la media luna, hasta el Tigris, y el Éufrates, y van a controlar, todo lo que está llegando, de la China, y de la India, porque viene por el océano Índico, entonces logran un montaje absolutamente fantástico, y le hacen creer al mundo, que todas esas maravillas las producen ellos, entonces empieza a creerse una leyenda, que ya empieza y termina el mundo, que todas las maravillas, que uno se puede imaginar, se producen en esa zona, resulta que es que pasa por ahí, pero todo el mundo cree que se producen, porque como ellos no le cuentan a nadie, que es lo que hacen ahí, porque el secreto de las grandes rutas, es el silencio acerca de sus virtudes, los chinos durante muchísimo tiempo, van a guardar el secreto de la seda, y nadie sabrá de dónde viene la seda, nadie sabrá que era un gusano, no sabían si era una planta, que era lo que podía pasar, eso mucho tiempo después, hasta cuando una princesa en su tocado, había llevado los gusanos de seda, hasta la cuenca de Tarín, es que se va a saber de dónde es que viene la seda, pero durante mucho tiempo, fue el secreto total, pues lo mismo que los chinos guardan el secreto de la seda, y que todos los comerciantes guardan sus más secretos, celosos secretos de las rutas, la gente de Yemen, va a guardar el secreto del control de los monzones, y por eso es que van a poder navegar tranquilamente, por todas partes, donde nadie se metía, y nadie sabía que se podía navegar, entonces, eso les permitía el acceso de todos estos productos, y como eran tan fragantes, porque estaba el sándalo, estaba la canela, estaba la pimienta, estaba el incienso, estaba la mirra, y todos los plantillos de inciensos, que quedaban alrededor de Somalia, que expedían aromas maravillosos, entonces, por eso se llama la Arabia Fragante, la ruta de la Arabia Fragante, la calzada del incienso, la ruta de la Arabia Feliz, porque todas las maravillas del mundo, se producían en la Arabia Feliz, y se traían de allá, y la sola nariz quedaba totalmente estimulada, con todas estas exquisitas fragancias, que venían por las caravanas, atravesando los desiertos, desde los más parajes exóticos, desde los lugares más impresionantes, atravesaban, lo que durante muchísimo tiempo, fue la Arabia Feliz, y esa fue una de las grandes rutas, pero la Arabia Feliz, no hubiera podido existir, sin los árabes del norte, los que van para la tierra de Canadá, porque esos árabes del norte, van a domesticar el camello, y van a domesticar el caballo, y al domesticar el camello, y al domesticar el caballo, van a convertir el desierto, en un mar interior, porque el camello y el caballo, se convertirán en barcos, barcos del desierto, las caravanas en camellos, podrán recorrer, de un extremo a otro, los grandes desiertos, lo mismo que los navegantes, podían darle la vuelta, al estrecho de Armuz, o al Golfo de Adán, o al Océano Índico, o al Mar Rojo, atravesándolo por entre los monzones, el equivalente, del conocimiento, del viento monzón, para remontar el Mar Rojo, y establecer las rutas, con la China y la India, es la domesticación, del camello y el caballo, con eso, los desiertos son mares, y son mares, que se pueden simplemente transitar, por eso mismo también, en el norte de África, alrededor del Sahara, esos serán mares interiores, que recorrerán, desde los Tuareg, hasta los Beduinos, pasando por todos, los pueblos caravaneros, que tuvieron su centro, también en Timbuktu, entonces, ahora, en Arabia, ellos pueden transitar, con los camellos, por todas partes, entonces, ese conocimiento, que tenían de los mares, más los camellos, y más adelante, los caballos, les van a permitir, una gran expansión, por todas partes del mundo, y por eso van a llegar a Canadá, y van a llegar a la media luna fértil, y van a llegar a Egipto, y van a llegar a Nubia, y van a llegar a todas partes, porque tienen los recursos, y han encontrado las formas, de surcar los inmensos desiertos, y los salvajes mares, en los terribles tiempos de los monzones, gracias a su ingenio, y su creatividad, y por eso se llama, la Arabia feliz, la Arabia fragante, estas rutas, van a durar, mucho tiempo, desde Sumer, desde los tiempos de Sumeria, hasta cuando, en un momento dado, los egipcios, encontraron, el secreto de los monzones, y cuando encontraron, el secreto de los monzones, porque, aquí ya habíamos pasado, por la era de los avicinios, por las conquistas, de los persas, por bueno, habían pasado, muchos pueblos por allá, y esta gente seguía, con sus maravillas, pero, un día, los egipcios, van a encontrar el secreto, y cuando los egipcios, descubren el secreto, en ese momento, lo que hacen, es que se saltan la ruta, y la ruta empieza a aparecer, es por Egipto, y va, es como para, las ciudades, que más adelante, serán las ciudades griegas, entonces, ahí, en ese momento, esta gente queda, fuera de la esquina, del movimiento, y cuando quedan, fuera de la esquina, del movimiento, se va a perder, el tiempo, de la Arabia feliz, esto es más o menos, en el siglo segundo, antes de Cristo, cuando los egipcios, descubren esto, y cuando lo descubren, esta gente queda, totalmente, fuera, porque ya, las rutas, vienen directamente, por Egipto, y ya no bajan, hacia Omán, hacia Yemen, y hacia la Arabia feliz, entonces, la Arabia feliz, que colindaba a Yemen, y a Omán, con lo que hoy es, Somalia, y Etiopía, y Eritrea, esa conexión, se pierde, por abajo, porque esa conexión, se está haciendo ahora, por arriba, por el Sinaí, cuando los egipcios, descubren el secreto, de la manera, como se navegan los monzones, entonces, en ese tiempo, es más o menos, siglo I, siglo II, antes de Cristo, en ese tiempo, es cuando, finalmente, el tiempo, de la Arabia feliz, y de la Arabia fragante, entra en decadencia, las grandes ciudades, como Petra, van a entrar, en una crisis terrible, se acabó, todo aquello, que los hizo felices, y los hizo famosos, y los hizo dueños, del mundo, míticos, encantadores, y fragantes, y empiezan, a entrar, en una decadencia, y en un olvido, en el tiempo, y ahí, van a quedar, totalmente, olvidados, durante, un poco de siglos, hasta que, mucho más adelante, allí, en la Caaba, allí, en la Meca, uno de los comerciantes, que todos, estos pueblos eran, aquí, todo el mundo, es comerciante, los cananeos, son comerciantes, los árabes, son comerciantes, los hebreos, son comerciantes, es lo que se hace, cuando usted está, alrededor de dos imperios, que son Mesopotamia, y Egipto, y está, en todo el punto intermedio, entre esos dos grandes núcleos, de civilización, comercia, entre ellos, y eso era lo que hacía, esta gente común y corriente, solamente, que lo hacía con una, con un prodigio, grandísimo, por un lado, estaba la gente, de la Arabia Feliz, abajo, y por otro lado, estaban los fenicios, arriba, creando grandes rutas, de comercio, entonces, resulta que, esta gente, va a entrar en el olvido, en el total olvido, cuando se acaba, la utilización, de la ruta, de la Arabia Feliz, de la calzada, del incienso, hasta cuando, uno de estos comerciantes, que son los árabes, del desierto, va a tener, una revelación, esa revelación, se le va a presentar, a través de la figura, del arcángel, San Gabriel, el que va a tener, la revelación, y va a abandonar, su vida de comerciante, y va a empezar, a llevar, por todas partes, el mensaje, de la revelación, que le ha dado, a la, se llama, Mahoma, y será el comienzo, del Islam, pero eso es muchísimo, tiempo después, porque, Mahoma empieza, su peregrinación, en el año 622, que es cuando se cuenta, el año 1, de la era musulmana, el año, ya de mucho tiempo, después de Cristo, 622 después de Cristo, y la ruta, de la Arabia feliz, ha muerto, hacia el año, primer, siglo primero, antes de Cristo, entonces, todo ese tiempo, de olvido, todo ese tiempo, en el cual, no se sabe de ellos, la actual, civilización islámica, lo llaman, en el tiempo, de los árabes, aturdidos, el tiempo, de la Arabia aturdida, porque es un tiempo, de silencio, y de olvido, entonces, todas estas historias, se van a conocer, es en el tiempo, del Islam, y se van a conocer, a través de las tradiciones, orales, de los pueblos, de las caravanas, del desierto, que todavía repiten, en la actualidad, las historias, de la Arabia feliz, y de la Arabia fragante, entonces, se van a consignar, por escrito, cuando ya exista, la gran civilización islámica, es que se van a consignar, por escrito, estas historias, entonces, las fuentes, son la tradición oral, todos los escritos, de la civilización islámica, y el Corán, de donde se recoge, el mundo que existía, en los tiempos, de la Arabia aturdida, para llegar a los tiempos, del Islam, entonces, de nuevo, cuando el Islam, empiece a desarrollarse, de nuevo en la Kaaba, y de nuevo en la Meca, de nuevo en esta ciudad, de tanto tiempo atrás, mencionada, existente desde el comienzo, de los tiempos, se conocerán, las grandes civilizaciones, los grandes esplendores, las grandes maravillas, que una y otra vez, han florecido, de las arenas del desierto. Todas estas historias, están registradas, por la impresionante, tradición oral, que se mantuvo, a lo largo de los siglos, por la poesía, esta gente va contando, y va desarrollando, una poesía, y unos registros, que van a proporcionar, un sentido de la historia, y de la cohesión, a pesar de la dispersión, en la que estos pueblos viven, porque estos pueblos son, son pueblos del desierto, son muchos pueblos beduinos, son pueblos que están en caravanas, moviéndose por todas partes, alrededor de los pozos, entonces, hay una cantidad de gente, que está en el desierto, digamos, transitando por el desierto, y hay unas ciudades, estados, que están alrededor de los oasis, y es donde se desarrollan, los focos de civilización, pero los focos de civilización, se alimentan, de las caravanas del desierto, sin los árabes, que están en los camellos, y en los caballos, la gran civilización, de los pueblos, de los oasis, no se hubiera podido conocer, hay una, no ha dado, una alimentación recíproca, de ambos lados, que es lo que permitió, toda esta civilización, entonces, esta civilización, va a ser poderosa, y maravillosa, durante muchísimo tiempo, cuando la Arabia feliz, luego cae en el olvido, en el tiempo de la Arabia turbida, y luego vuelve a florecer, con todo el esplendor, la sabiduría, la magnificencia, en los tiempos del Islam, entonces, esta es una historia, de una parte, de los pueblos, semitas, que es la que viene de los árabes, y la que va a llegar, hasta Canaán, va a llegar hasta Siria, va a llegar hasta la media luna, va a llegar por el otro lado, hasta Nubia, va a llegar hasta, hasta Egipto, va a llegar hasta Somalia, ellos se van a esparcir, por todas partes, y por eso es una cantidad, de pueblos semitas, que están en todos lados, dentro de este mundo, del Medio Oriente, entonces, esa, digamos, es la secuencia, de los hijos, que van a venir, de Ismael, y de Agar, y de Ibrahim, nombre que los árabes, le dan a Abraham, de donde ellos vienen, también en el tronco común, con Adán, y con los ángeles, lo mismo, que van a venir, de un tronco común, los pueblos hebreos, entonces, por un lado, está toda esta historia, del desierto, y por el otro lado, regresando, en ese momento, después de 40 años, en el desierto, viene una confederación, de 12 tribus, esas 12 tribus, que se han ido formando, alrededor del tiempo, en el que salieron de Egipto, en el que fueron liberados, por Yahvé, el pueblo hebreo, y empieza, a transitar, por el desierto, finalmente, mueren, todas aquellas personas, que conocieron, la esclavitud en Egipto, y van a llegar, una generación, de personas libres, que conocieron, fue todo el tiempo, de la transición, del Sinaí, y van a llegar, de nuevo, a la Palestina, a Canaán, van a llegar allí, a las tierras de Canaán, donde ellos estaban, antes de ser, llevado José, y sus hermanos, a la parte de Egipto, y llegan allá, las doce tribus, entonces, las doce tribus, se asientan, y empiezan a, digamos, retoman el hilo, de su historia, con los pocos, que han quedado allá, llegan y les dicen, mire, ustedes de dónde vienen, del desierto, y qué hacían allá, veníamos liberándonos, de los egipcios, estuvimos cuarenta años, en el desierto, y acabamos de llegar hasta acá, y entonces, vienen las doce tribus, esas doce tribus, están compuestas, pues la tribu de Rubén, la tribu de Seulón, la tribu de Isaacar, la tribu de Dan, la de Gad, la de Hacer, la de Neftalí, la de José, y la de Benjamín, y por el otro lado, hay una tribu que es la de Judá, que absorbe a la tribu de Simeón, y a otra que es la tribu de Leví, de donde van a salir los sacerdotes, entonces, esas son las doce tribus, y se van a asentar, en Canaán, y van a desarrollar su propia historia, entonces, cuando ya todas las tribus, se reunifican, digamos, se encuentran, en la tierra de Canaán, en la parte interior de Canaán, allá, van a crear, el reino de Israel, entonces, ese reino de Israel, que van a crear allá, conformado por esas doce tribus, sí, de ahí va a salir un rey, que es Saulo, digamos, ahí terminan los periodos, de los jueces, empiezan los periodos de los reyes, llega Saulo, y Saulo, y de Saulo, va a salir David, David va a ser el primer rey, entonces, ¿qué pasa? ahí pasa una cosa importantísima, y muy extraña, como este es un pueblo, los pueblos de Canaán, son un corredor entre dos imperios, todos los pueblos de Canaán, no podían, desarrollar grandes reinos, ni grandes periodos de estabilidad, en términos de civilización, con esos dos imperios, ahí al lado, Egipto y Mesopotamia, porque siempre, de uno o de otro lado, les caían, entonces, en una época, va a haber una crisis, en los dos imperios, van a estar desarticulados, y rotos, por dentro, fragmentados, por un tiempo, estos dos imperios, cosa que no pasa nunca, porque es difícil, cogerlos en un periodo de crisis, a ambos, en el momento, en que se produce, el periodo de crisis, de ambos, es cuando, todas estas doce tribus, crean su reino de Israel, Israel, de donde descienden, porque era Jacob, Jacob a quien, Yahvé lo había llamado Israel, porque no había reconocido un día, la figura de uno de sus ángeles, entonces, van a crear el reino de Israel, Israel, y allá es donde va a salir, primero Saúl, y luego David, y David va a ser el rey, que los unifique, ese periodo, de Saúl, David, y Salomón, es el periodo, en el cual, ellos van a tener su esplendor, su unificación, es el periodo, más importante, en sus referencias, como unidad, como pueblo, en el cual, ellos se van a ver, encontrándose, dentro de su propia identidad, tras la salida de Egipto, y tras todos los avatares, que les han pasado, no va a durar mucho, porque después, los van a coger, y se van a llevar un poco, esos, los asirios, y a otros, los se los van a llevar, los babilonios, pero ese periodo, es la época dorada, de su evocación, de sí mismos, entonces, es ahí, cuando aparece, el rey David, y el rey David, va a ser un personaje, absolutamente maravilloso, y ese rey, es el que va a tener la idea, de toda esta unidad, él significa, la casa de David, que viene de Judá, de todas esas tribus, hay una que es la de Judá, esa de Judá, fue la que absorbió, a la de Simeón, esa de Judá, esa tribu de Judá, es de donde van a salir, David y Salomón, y es de donde va a salir, digamos, la parte fundamental, de esta unión, de ahí sale David, y David tiene muchísimos hijos, uno de los cuales, lo va a tener, con esta mujer, de la que se enamoró tanto, que fue Betzabe, que le parecía tan sensacional, que mandó a su esposo, a la guerra, a la guerra, al lugar más peligroso, de la batalla, y pues claro, lo mataron, entonces él se quedó, con Betzabe, entonces, Yahvé le dice, que eso no se hace, y él va a tener, un arrepentimiento, terrible por eso, y su arrepentimiento, va a ser tan sincero, que Yahvé le va a decir, que de su descendencia, va a salir el Mesías, y ahí empezarán, a esperarlo, y de la descendencia, de él, va a salir Salomón, y Salomón, es el que va a construir el templo, y el templo, es lo que va a crear, la unidad, el templo, es el símbolo de la unidad, y será el primer templo, que ellos van a crear, que van a construir, la primera parte, y lo van a hacer, sobre un territorio, que se llama Salem, ese territorio, que se llama Salem, lo van a bautizar, de manera sagrada, Jerusalén, pero como Jerusalén, es un nombre sagrado, ninguna otra ciudad, se llama así, pero en cambio Salem, sí, Salem hay muchas ciudades, como Salem, el Salem de los Estados Unidos, donde tuvieron lugar, la terrible cacería, de brujas, de las brujas de Salem, todo eso viene, de este territorio, entonces se va a edificar, el templo, el templo de Salomón, pero ese templo, no puede tener, las piedras que edifiquen, ese templo, no pueden tener, la mano del metal, o sea, no pueden ser cortadas, porque si se cortan, el metal, quita la, la pureza, la energía, que se necesita, para construir ese templo, entonces Salomón, se pone a averiguar, porque Salomón, va a montar, un templo tremendo, con los cedros del Líbano, que van llegando, con todas las diferentes, materiales, de todo el mundo antiguo, va a ser un templo, absolutamente, maravilloso, pero no tiene el problema, de cómo va a cortar, esa piedra, y como uno sabe, cómo va a cortar esa piedra, le cuentan de un gusano, que se llama el Shema, y esos gusanos Shema, se consiguen, en lo profundo, del desierto, y para eso, hay que hacer, había que aproximarse, a Asmodeon, que era uno de los demonios, para poderle sacar, el secreto de los gusanos, le logra sacar, el secreto de los gusanos, esos gusanos, cortan la piedra, como si fueran un cuchillo, esos gusanos, son los que dan, y renuevan la vida, en el desierto, una gigantesca, y prodigiosa novela, de ciencia ficción, que es todo un tratado, sobre poder, la religión, y la naturaleza humana, que se llama, Dune, escrita por Frank Herbert, tomará, este principio, de los gusanos, del templo, los renovadores, del desierto, como el punto nodal, del planeta Aráquis, el planeta, donde no hay agua, donde el agua, es el bien, más preciado, pero donde tienen, el transporte, que va a permitir, a todos los pueblos galácticos, comunicarse unos con otros, a través de la melange, que la producían los gusanos, alegorías, infinitamente maravillosas, a lo que van a ser, los pueblos del desierto, donde existirán, después, los petróleos, que comuniquen, los pueblos, en la actualidad, el asunto, es que estos gusanos, son los que solucionan, el problema, que tiene Salomón, de crear, esas piedras perfectas, y sin, la intervención, del metal, y el templo, se empieza a edificar, y el templo, significa la unidad, y este es el primer templo, decimos el primer templo, porque este templo, después va a ser destruido, cuando lleguen los babilonios, y saquen a toda la gente de allá, y los lleven a la, a una gran diáspora, que va a durar, hasta cuando los persas, en tiempos de Darío, les devuelven otra vez, a su tierra, y, después, van a volver a crear, el segundo templo, cuando ya regresen a la tierra, en tiempos de Darío, después de, de toda la dispersión, por Babilonia, y todo eso, y ese segundo templo, va a ser la unidad, ese segundo templo, es el que van a destruir, después en tiempos, de los romanos, cuando ya la destrucción, y la gran diáspora, de los dos mil años, que terminaría, en la mitad del siglo XX, el símbolo, de ese templo, es el símbolo, de la unidad, por eso, cuando se habla, de un tercer templo, se están hablando, de términos de unidad, importantísimos, y fundamentales, dentro de todo, su concepción, como pueblo, la historia, del primer templo, de Salomón, de la reina de Saba, del cantar, de los cantares, de la magnificencia, de esta época, de esplendor, es lo que vamos a contar, en el siguiente programa, entonces, desde la ruta, de la Arabia feliz, de la Arabia fragante, de la calzada, del incienso, del sándalo, de la mirra, desde la ruta, de las caravanas, que habían logrado, domesticar los caballos, y los comellos, convirtiendo los desiertos, en mares, desde la desesperación, de Agar, que retorna el punto, de la caaba, y desde la esperanza, del templo, que dará a conocer, la unidad, en la narración, de Ana Uribe, en la asistencia técnica, César Boreno, y para ustedes, feliz domingo. ¡Gracias!